Los días de recibir clases en pupitres improvisados y mal estado terminaron para varios niños que estudian en el Centro Básico Fuerzas Unidas, ubicado en la colonia que lleva el mismo nombre. Gracias a HCH y Sula se les entregaron varias IAS que de urgencia necesitaban los menores y de esta manera contribuir con la educación del país. Es una actividad que siempre nos sentimos agradecidos y también siempre apoyando a las niñas de Honduras, orgullosos de colaborar con las niñas, con la educación en Honduras. Estamos el día de hoy aquí junto con HCH para hacer un donativo de estas pupitres para los niños aquí de las Fuerzas Unidas. Empresa Socialmente Responsable Sula se hace presente y hace la colaboración de entregar 50 sillas para todos los niños de acá. Al llegar a esta escuela nos enteramos de la precaria situación en cuanto a la infraestructura, situación que llevó a que se hiciera esta donación. Una de las docentes que trabaja en esta institución nos comentó que hace alrededor de 10 años que los niños carecían de estas herramientas. Desde hace años los niños no cuentan con un mobiliario adecuado para poder desarrollar nuestras labores. Es algo beneficioso para esta comunidad y para los estudiantes, ya que con un mobiliario adecuado uno puede desarrollar mejor sus clases. Los maestros también se mostraron felices y agradecidos porque con esto los menores tendrán un mejor aprendizaje en sus clases. Claro, los niños lo necesitaban. Si ustedes vieron el reportaje, pues estaban en sillas pequeñitas y son niños ya de 12 años que están en sexto grado. Y agradecemos por esta enorme colaboración con el centro educativo. Quienes más agradecieron fueron los menores que muy felices nos recibieron a la hora de la entrega. Que estoy agradecido por la Sula y por HCH que ha traído sillas nuevas. Vamos a aprender mejor y vamos a estudiar mejor. Que Dios los bendiga. Con esto HCH y Sula demuestran que son empresas socialmente responsables y que contribuyen al desarrollo del país. ¡Gracias por HCH y Sula! Con imágenes de Luis Feallos y la edición de José Álvarez para HCH Noticias, Quique Vázquez. Bueno, qué linda alianza la que hace HCH con leche Sula de ayudar a las escuelas de escasos pupitres aquí en nuestro país.